Bienvenidos, bienvenidas. Hoy toca nuevo encuentro, en este caso con el gran maestro Lobsang Zopa. Para todos los amigos, Zopa, sin más, un hombre que cambió su vida y que sigue cambiando. Y que en este caso, en ese cambio, viene a contarnos y a hablarnos de un libro. Un libro que ha publicado y que se llama Silencia, tu mente enciende tu corazón, que está aquí, como veis. Lobsang Zopa es sobre todo monje budista, pero además buen amigo, maestro, generoso. Creo que la sencillez y la cercanía son características que apreciamos en cualquier persona. Y en este caso, van muy ligadas a su forma de ser. Puedo decir que es de las personas que con su presencia, ya por lo menos en mi espacio, lo llenan. Y con su silencio también me acompañan. Así que, cuando pensamos en este encuentro, dijimos, tenemos que buscar el día mejor. Y hoy es el día. Así que vamos a dar la bienvenida a Maestro Lobsang Zopa. Que lo leo así en el libro, pero para mí es mi querido Zopa. Vamos a por él. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Anne. Qué ilusión. ¿Qué tal? ¡Oh, bien! Sí. Te echo de menos, te echo de menos. Sí, hace tiempo que no nos vemos ni que hablamos. Sí, es cierto. Qué bonito. Yo también, me encanta cuando estoy contigo y compartimos cosas. Sí, cierto es. Sí. Y hoy compartimos cielo, porque estoy aquí en Madrid. Es verdad. Que acabas de llegar y muchas veces me has aceptado y no hemos coincidido. Pero bueno, estás en mis pensamientos y en mis sentires y yo creo que yo en los tuyos. Y hoy vamos a celebrar algo bonito y es que vaya, vaya, qué valiente eres. La verdad es que sí. No es fácil, tú sabes, que has escrito. No es tan fácil. Cuando se quiere hacer algo siempre pensando en los demás, casi olvidándose de uno mismo, ¿no? En realidad, cuando tú piensas en los demás, en cómo beneficiar a los demás desde ahí, que se puede beneficiar mucho, entonces te olvidas de ti. Y empiezas, cuando haces las cosas, empiezas a romper muchas cosas. ¿Lo entenderán o no lo entenderán? Porque quieres hacer lo mejor para los demás, para ellos, ¿sí? Porque eso es lo más importante. Fundamentalmente, yo pienso que una persona que escribe un libro así, sobre todo como el que has escrito tú o el que he escrito yo o otros muchos autores, que con esa profundidad para poder ayudar a lo mejor, a que mejoren su vida. Sí. Recuerdo el día que me dijiste, estoy escribiendo o voy a empezar a escribir, con una fantástica editorial como es Planeta, que ha hecho una gran apuesta. Y yo te miré y te dije, ¿y de qué vas a hablar? Y me ha parecido, sobre todo, un cuento bonito. Y tengo la sensación, con lo poco o mucho que puedo intuir o conocerte, y viendo el libro, que es también una especie de contarte a ti mismo lo que ha sido tu vida, ¿no? Eso es, un poco, sí, sí, sí. Sí, esa fue la idea. De cómo afectó a mi vida todo lo que yo comprendí durante esos años, ¿no? Con mi maestro, y cómo de ahí sacar un poquito, unas gotas, porque no se puede sacar todo, unas gotas de esa sabiduría, como digo, para poder desde ahí, con palabras claras, haciéndolo lo más sencillo posible para poder beneficiar a los demás sin alterar esa sabiduría profunda, sin alterarla, porque en realidad no es mía. Eso es, simplemente yo, me la transmitieron mis maestros, los maestros increíbles que siguen en esta tierra, ese conocimiento, y yo pues lo único que traté fue de estudiarla, comprobarla, meditarla durante muchos años, y ahora hacerla un poquito clara para los demás, para beneficiar un poco desde ahí. Esa es mi intención. A cada una, a cada persona que lea, le va a resonar lo que le corresponde en cada momento. Los que estamos aquí siempre hablamos de que el momento presente es el adecuado, y lo que te llegue en ese momento está, tú estás preparado para recibirlo, ¿no? Pero antes de ir a algunos de los aprendizajes y resaltar algunos capítulos, vamos a ir a la anécdota, ¿no? Porque también es interesante. Sabemos que es una parte quizá, entre comillas, más marquetiniana, o que alguien puede quedarse precisamente en eso, en la anécdota. Bueno, vamos a ver, un señor de Granada que lo tenía todo, una fantástica empresa, una esposa, unos hijos, un señor hecho y derecho, pero además que él es así, como buen granadino, de los pies a la cabeza, de repente coge, se quita el traje, chaqueta, deja todo, organiza todo, por supuesto, esto no se hace a la noche o a la mañana, y siente eso que se llama la llamada o el querer percibir, vivir la vida de otra forma, ¿no? Y se pone ese atuendo color rojo granada y se lanza a hacer algo distinto, ¿no? Cuéntanos, yo lo conozco, pero cuenta a la gente que está aquí, ¿cómo es ese click, ¿no? De ahora toca hacer esto, ¿no? ¿Qué es lo que te dijo a ti? Esto hasta ahora vale, pero hay algo más allá. Obviamente, el momento y el instante fue rápido, la decisión, pero hay algo detrás, ¿no? Yo ya venía trabajándome a mí mismo como autodidacta, ¿no? Yo sabía que... Comprendía que en esta vida hay algo más de lo que vemos con los ojos, ¿sí? Hay algo detrás de eso. Hay algo detrás de trasapariencias. Todo ocurrió un día. Tenía que ser ese día, como tú bien has dicho antes, ni antes ni después. Tuvo que ser aquel día. Aquel día cuando en aquella obra, aquella persona que murió en aquella obra, en la que yo era el director de seguridad, en aquel momento algo pasó dentro de mí, que dije, hasta aquí he llegado, ahora quiero hacer otra cosa, en aquel momento sí tengo que decir que cuando yo ocurrió aquello, yo nunca había experimentado tanto sufrimiento con aquel momento. Tengo que decirlo. Quizás no lo he dicho en ningún sitio. Nunca experimenté en un instante y en un momento determinado tanto sufrimiento mental, emocional, como pasó en aquel día. Pienso que dije en aquel momento que ese sufrimiento lo padecen muchísimas personas por muchas razones. Entonces dije que ahora es el momento de que yo sea capaz de descubrir el sentido que tiene esta vida, el propósito que tiene la vida. Porque no solamente tenía que ser en nuestras vidas lo que hacemos constantemente, trabajar, luchar, tanto padecimiento, tanta insatisfacción, para pocos momentos de verdad, si lo miramos muy bien, qué momentos de satisfacción y de felicidad real, duradera, experimentado. Yo digo, no puede ser. Yo ya había leído esto de mi maestro en otros textos, en otras culturas. Y dije, este es el momento. Ahora es el momento. Tengo la oportunidad de poder hacerlo. En aquel momento no sabía cómo. Digo, pero yo me voy. Yo voy a encontrar esa sabiduría y a esos maestros que me la puedan enseñar. La decisión se tomó allí en aquel momento. Después vendría dónde y cómo. Eso es. Llegó el COVID. ¿Cómo? ¿Han pasado cuántos años de aquello, Zopa? Desde el 2000, aquello fue en el 2000. En la decisión, en el 2005. O sea, casi 16, 17 años ya creo. Si no me equivoco. Ya perdí la cuenta. ¿Y sigue siendo un eterno aprendiz? Siempre. Eso sí que lo aprendí muy bien. Lo aprendí y fue con mi monje Zen, antes de irme. Monje Zen siempre, cuando nos sentábamos, decía, siéntate con la actitud de principiante. Siempre tenemos que aprender algo, en cualquier momento. A veces no aprendemos más porque la propia ignorancia que tenemos nos encontramos. Cuando estamos interactuando con el mundo y con los demás, no tenemos la suficiente atención ni el foco para aprender de muchas cosas ahí fuera. Se pueden aprender mucho porque siempre estamos aprendiendo constantemente. En la acción estamos aprendiendo. Pero para eso tenemos que tener esa atención de la que yo ahora, en ese libro, recalco tanto. Es el desarrollo de esa atención, de esa concentración, de ese foco que tenemos que tener, que no tenemos. Y es una cualidad que tenemos dentro, pero sin desarrollar. Nos salimos de nosotros, siempre nos comentas cuando nos has guiado en alguna meditación. No te preocupes, si sales, vuelve suave. Tendemos a huir, salir de nuestra quietud para estar entretenidos. Voy a leeros por aquí algunos capítulos del libro. Lo enseño aquí. Se llama Silencia tu mente, enciende tu corazón. Maestro Loxanzopad, de Editorial Planeta. Algunos títulos para que veáis. Hay un prólogo precioso de Odile Fernández. Descubre tu esencia y desarrolla tu potencial. Ahí es donde empieza un poco la historia. Logra la felicidad genuina. ¡Guau! Todo está conectado. Para los que ya no seguís tiempo, esto también nos resonará. Valora tu vida y afronta el cambio. La muerte, una transición más. Fijaos qué títulos, ¿eh? Deja de sufrir, entre comillas o entre paréntesis, tanto. Enciende tu corazón. Profesión, silencia tu mente y consejos para una vida plena. Esos son los títulos de los capítulos, ¿vale? Yo he destacado aquí, aquí. Además, esta nos viene muy bien. Atiende el momento presente para fluir con la vida. ¿Confiamos lo suficiente? ¿Sabemos fluir? ¿Sabemos delegar y dejar de controlar todo? ¿Lo podemos llegar a hacer más o menos? Sí, Ana, claro que sí. Nuestra conciencia, cuando hable de conciencia, aquí hablo de mente, mente y conciencia, para nosotros igual. Incluso cuando hable de mente, también hablo del corazón. No lo separamos aquí, en la psicología indotibetana. No separamos eso. Vale. Nuestra mente o nuestra conciencia tiene dos posiciones. Hacia afuera, hacia adentro. Durante toda nuestra vida, estuvimos mirando fuera. Ahí fuera. Nuestra conciencia estuvo fuera. Conocemos el mundo a través de los cinco sentidos. Pero nosotros no tenemos desarrollada la conciencia interior. De adentro para afuera. Y ese que hay que desarrollarnos. ¿Cómo? Mirando dentro. Padecemos muchas cosas. Sufrimos muchas cosas. Cada uno tiene su propia vida. Unos más, otros menos. Ya depende. Hay sufrimientos que son provocados por el exterior. El mundo para acá. Como la que nos provoca los elementos. De acuerdo. O también nos lo pueden provocar determinadas cosas cuando cambia. Vino el coronavirus y nos alteró. Despido de trabajo. Me quedo sin trabajo. Caigo enfermo. O sea, se pueden producir muchas cosas que vienen de fuera. Del mundo hacia acá. Pero también hay cosas dentro. Hay felicidad y sufrimiento aquí dentro. De acuerdo. No comprendemos que tenemos la fuerza suficiente. El coraje es suficiente. Y todas las fortalezas que necesitamos para vivir en cada instante. Porque no tenemos la mirada interior. Porque nadie nos enseñó a mirar dentro. Nada más. Esto ya no lo digo yo. Lo dice un neurocientífico que es Christoph Koch. Christoph Koch en una de las reuniones de Ciencia y Vida que se creó hace años entre los científicos, neurocientíficos, físicos, psiquiatras, psicólogos, estudiosos de la mente. Con los contemplativos. Para ver cómo se pueden unir esas. Cómo puede afectar. Cómo en realidad. Cómo puede. Qué relación tienen las ciencias contemplativas con las neurociencias. Fue una pregunta increíble que el Dalai Lama lanzó a los neurocientíficos. Entonces, neurocientíficos, después, en una de esas reuniones, dijo, tengo que reconocer aquí, que dijo a su santidad, que en nuestro mundo occidental materialista, nadie nos enseñó a mirar la mente para ver cómo funciona, qué naturaleza tiene, y mucho menos, cómo se puede transformar nuestra mente. Eso lo dijo ya él. No conocemos nuestras fortalezas para poder vivir desde ahí con coraje, sin que ya haga falta que nadie te diga lo grande que eres, lo valiente que eres, o al contrario, te dicen cosas y te hunde. Cuando una persona... Acabas de hablar de los beneficios de la meditación demostrados ya en la neurociencia, creando en esa neuroplasticidad que tenemos, que se han hecho publicaciones. Has hablado de la importancia de ser conscientes, de observar lo capaces que somos desde fuera. Has hablado también de la importancia que tiene cómo nos autosaboteamos. Fíjate cuántas cosas interesantes. Qué interesantes. Sí. Nosotros mismos nos saboteamos. ¿Por qué nos saboteamos? ¿Por qué nosotros mismos nos maltratamos y nos decimos palabras feas incluso algunas veces? Eso lo dice Raquita. ¿Por qué nos sentimos tan vulnerables? Nos identificamos con la parte más vulnerable de nosotros. Nos identificamos con una parte mínima de lo que realmente somos. Pero ¿quién nos ha enseñado a esto, Zopa? ¿Qué es lo que ha determinado que vayamos a la sombra en vez de a buscar la luz para salir? ¿Por qué nos regodeamos y nos cobijamos siempre hacia el lado más vulnerable? ¿Por miedo? ¿Por temor? ¿Por comodidad? ¿Por incertidumbre? ¿Por qué? Buscando seguridad. Vale. Buscando la seguridad. Buscando ese apoyo. Pero esto ocurre porque no tenemos esa mirada interior. Porque nadie en Occidente nos enseñó a mirar dentro. ¿Qué es lo que se hizo en Oriente? Porque aquí en Occidente toda la conciencia y la mente se volcó fuera para manejar el mundo material. Creyendo que es la única forma de vida que hay. Manejando la materia. Alterando la materia. Para poder vivir mejor. Y en cierta medida han conseguido mejores aviones, mejores transportes, mejores trenes, mejores coches, mejores ropas, mejores viviendas, mejores comunicaciones. Pero eso no es suficiente. Eso no ha sido suficiente. ¿Ha mejorado nuestra vida, nuestra calidad de vida en el sentido emocional? ¿En realidad somos seres más felices? Creo que no. Creo que no. ¿Y por qué? Porque no es suficiente eso. No es suficiente el tener el que haya aumentado todo eso a nivel material. No es suficiente. Por una razón. Porque la felicidad, la felicidad, tanto la felicidad como el sufrimiento son estados mentales. Se experimentan en la mente y no en otro sitio. No fuera. No viene de fuera. Eso hay que tenerlo muy claro. Si no sabemos mirar dentro, vamos a estar buscando fuera siempre. Y vamos a estar en constante deseo de buscar, encontrar. Y ya ese mismo deseo de desear se convierte en insatisfacción. Ah, es que me ha venido una cosa a la cabeza, Zopa. Contigo que tengo confianza. Claro, si tú estás anhelando algo que está fuera, siempre está fuera. Es inalcanzable porque está fuera. Mientras que, en vez de buscar la felicidad, si tú te dices a ti mismo, yo soy felicidad. ¿Y en qué modo yo soy felicidad? ¿Cómo actúa la felicidad? Si yo soy felicidad, ¿cómo actúo? Si yo soy felicidad, ¿cómo me muevo? ¿Cómo siento? ¿Cómo miro? ¿Cómo amo? ¿Cómo temo? Desde la felicidad. O sea, porque si tú anhelas algo que está fuera, está lejos. O sea, no la puedes... O sea, en realidad somos un todo. Aquí vamos a meternos un poco más temas más metafísicos, pero... Sí. Somos todo. Es decir, si lo haces tú y yo, pues ya te quitas la necesidad de tener que anhelarlo ni buscarlo, sino, bueno, lo que hay adentro, ¿no? Por poco que sea. Hay algo siempre. En este punto siempre hay que aclarar. Los seres humanos necesitamos cosas del mundo, ¿cierto? Muy bien. Tenemos que ir a buscarla. Esa, a cubrir nuestras necesidades, como decía Eric Fromm, ¿sí? El gran psicólogo humanista. Tenemos que ir a buscar nuestras necesidades y tenemos que hacerlo correctamente. Si nosotros a la hora de buscar nuestras necesidades, a la hora de experimentar el mundo de los sentidos, del placer, o sea, que ese placer que nos proporcionan los objetos de los sentidos, nos proporciona cierta felicidad. Pero siento decir que cualquiera puede comprobarlo, que esa felicidad no es duradera. Por una razón. Porque ni los objetos que experimentamos son causa real de felicidad, ni las mentes que lo experimentan duran. La mente que experimenta, por ejemplo, cualquier objeto del oído, la mejor música que tú te puedas imaginar. Piensa en la mejor música que tú te gustas, la que más te guste. Y la oyes y la disfrutas, ¿verdad? Perfecto. Si yo te la tuviera puesta 48 horas seguidas, o 60 o 70, eso mismo que te causaba a ti felicidad, se puede convertir, fíjate, en sufrimiento. O sea, si fuera causa real de felicidad, siempre estaría dándote felicidad. Cuanto más, más feliz. Eso sería algo que fuese causa real de felicidad. Bien. Ok. Significa que necesitamos las cosas del mundo, pero tenemos que tener mucha atención. Mucha atención cuando vamos a buscarlas. Porque si las buscamos, si a la hora de ir a buscarlas, nos pasamos de vuelta, ¿sí? Eso es lo que digo. Y el deseo, lógico y normal, se convierte en apego y aferramiento, viene el sufrimiento. Si yo no sé controlar los momentos de mi vida, lo que suceden las cosas que a mí no me gustan, y yo no sé reaccionar correctamente, y genero enfado, aversión, desagrado, ira, y todo lo que sabemos, seguiremos sufriendo. Bueno, se trata de, cuando estamos en contacto con el mundo, cuando vamos a obtener las cosas del mundo, hacerlo de forma equilibrada, de forma inteligente. Tenemos que, podemos disfrutar de las cosas del mundo, de los objetos sensoriales, con mucha calidad, pero cuando no están esas dos emociones. Ahora que estáis preguntando, ¿qué libro es? Venga, vamos a volver a enseñar. Silencia tu mente. Guau, silencia tu mente. Cuidadín. Y enciende tu corazón. Guía espiritual para transformar tu vida. Está ya por la segunda edición. Hablando un poco de lo que has dicho de controlar o no controlar, hay un capítulo en el que dices, no te empeñes en cambiar aquello que no puedes controlar, como es, espérate, ahora te digo. Sí, exacto, no te empeñes en cambiar aquello que no puedes controlar, estamos volviendo un poco a eso, ¿no? Y mi pregunta era, fíjate, voy a ir un poco más a la esencia de la necesidad que tenemos los seres humanos de controlarlo todo. Cuando en realidad, cuando te rindes, la dicha es más grande porque estás más abierto a lo que pueda llegar, pero tienes que confiar también. Entonces, no te empeñes en controlar y no te empeñes en cambiar lo que no puedes controlar. Y te he dicho, se puede. Y me has dicho, sí, sí, se puede, se puede. Lo que tenemos que hacer es, pues eso, no tenerlo todo en la mente. Pero claro, al final siempre estamos ahí procesándomente, procesándomente. Todo lo tenemos que como que encasillar rápidamente, darle una razón, un sentido. Yo la primera, ¿eh? Es complicado. Claro, cuando alguien está pasando por un momento delicado, no le puedes decir, confía, no tienes nada en lo que controlar. Deja que la vida diga, ¿no? Eso es complicado. Cuando alguien está pasando por un momento delicado, en la vida vamos a pasar por momentos muy delicados todos. Va a haber cosas que tenemos que enfrentar todos. No se escapa nadie, ¿de acuerdo? Vamos a enfrentar pérdidas, vamos a enfrentar esos dolores de esas pérdidas, vamos a enfrentar enfermedad, vamos a enfrentar, encontrarnos con lo que no queremos, vamos a tener que afrontar, no conseguir, no alcanzar aquello que deseamos, que queremos. O sea, eso lo vamos a tener que enfrentar todos. Mi pregunta es, ¿con qué tipo de mente, con qué estado mental una persona afronta todo eso? ¿Con qué estado mental afrontamos esas cosas? No es lo mismo afrontarlo con una mente estable, tranquila, pacífica y clara y llena de sabiduría, a con una mente inestable, que no es clara, que tiene confusiones, que tiene dudas, que no comprende lo que pasa. Es algo muy distinto. Vale, te voy a pedir que lo bajemos a tierra, ¿vale? Bien. Situación, me han dicho que me van a echar del trabajo, mañana voy a ir al trabajo y muy probablemente me despidan. Ok. Estoy con ansiedad, con miedo, con nervios, tengo que sacar a mi familia adelante. Y cómo puedo hacer para afrontar esta situación, que es un claro despido. Es más, quizás hasta tengo la carta de despido en la mano. Claro, Zopa me está diciendo, es muy importante cómo afrontemos esta situación, porque las decisiones que tomemos de cara al futuro van a depender de la calidad de serenidad y gestión de este conflicto que yo tenga. ¿Cómo puedo practicar esa calma? ¿Cómo puedo tener yo el entrenamiento suficiente para cuando me llegue este tipo de cosas? O una pequeña discusión con la pareja, o lo que sea. Es que claro, él se le ve a un monje tan zen, tan budista, tan así, que digo, ya, pero yo no sé cómo. ¿Cómo se hace esto? En los años ochenta y tantos, cuando a mí me hundieron mi primera empresa por un problema político y me quedé con un euro en el bolsillo, después de pagar todo lo que pude pagar a proveedores y al banco y al otro y al otro, y de tener todo lo que tenía que darme sin nada, tuve que afrontarlo. O sea, en aquel momento yo tenía el apoyo de mi meditación. Sin conocimiento se afrontan esas cosas de una forma muy distinta. O sea, una persona no entiende de nada. Llega un día, le despiden de su trabajo, sin razón ninguna de más, simplemente porque la empresa no gana lo que tiene que ganar o pasa cualquier cosa ajeno al trabajador. Y le despiden. Y esa persona tiene que mantener a su familia, tener que pagar la hipoteca de la casa. Esto ha pasado. Y yo, cada vez que, cuando vino esto, yo me acordaba, me puse la situación de ellos. Estas personas, ahora, ¿qué recursos? Esas personas mentales, bueno, depende de cada persona. En este mundo, sin ser budista, sin ser adicto a ninguna religión, la vida la afrontan de formas muy diferentes cada uno. Esa persona, una persona puede reaccionar de forma tranquila y equilibrada, es decir, bueno, volverse loco, perder los nervios, utilizar los pocos recursos que pueda tener en encuentros indeseados y el desastre, padre. Hundirse, triste, la miseria y el desastre. Estrés, ansiedad, y eso sería un desastre. Otra persona, sin conocer nada, puede reaccionar de otra forma. Esa otra persona puede reaccionar, bueno, no ha sido culpa mía, tengo que mantenerme una familia, tengo que pagar mi hipoteca, tengo que buscar un trabajo ya, me pongo, tengo que ponerme ya a buscarlo, tengo que, con todo el dolor de mi alma, y de aquí que tenga esa persona, porque debe de sentir un dolor tremendo, ponerse a buscar otro trabajo, el que sea, porque tengo que mantener mi familia, tengo que pagar esto, no me puedo hundir, sería tirar la toalla. Esto, hay personas en el mundo, en muchos sitios, en cualquier parte del mundo te encuentras con personas que tienen esas fortalezas internas, porque las tienen, y decir, encontrarse y afrontar la realidad. Esto no ha dependido de mí, esto no ha dependido de mí. Perdí mi trabajo por las razones que fuera me echaron. Yo no tengo control. Nadie tiene control cuando estamos en manos de otros, porque cuando estamos en manos de otros no depende todo de ti. Y ahora, cuando ocurren las cosas, cuando vienen los cambios, los interpretamos como pérdidas. El cambio lo interpretamos como pérdidas. Y ahora aquí confundimos la aceptación con la resignación. Una persona que se afecta y afronta la realidad, toma el toro por los cuernos, como se dice aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Y se pone a buscar otro trabajo. Y se pone, y no, y se apoya en su familia. Para buscar otro trabajo. Tardará más, tardará menos. Lucha. ¿Sí? Porque ha afrontado la realidad. Pero el que se resigna, ya está perdido. Está derrotado ya completamente. Por aquí he fijado un comentario, Zopa, que me ha gustado. Confiar que todo tiene un gran propósito para mejor. A mí me gusta mucho esto. Sé que a veces no lo aplico, pero cuando llega algo que no, que me duele, pienso, ¿para qué ha llegado esto? Para mejor, por el bien de todos. ¿Y cómo lo puedo transformar para que sea el bien de todos? Me ha gustado esta frase que ha colgado. Sí, es una gran frase y encierra mucho. Efectivamente, es así. ¿Qué podemos hacer con los cambios? Cuando hay un cambio fuera que tú no tienes control y cambia. Porque todo lo que sea de la naturaleza que no esté en tus manos, va a cambiar. Va a cambiar todo lo que no depende de ti. Todo lo que sea de la naturaleza compuesta, que dependa de causas y condiciones, está en proceso de transformación. Nuestro mismo cuerpo está cambiando constantemente. Pero instante a instante. Entonces, si yo entiendo el cambio y acepto el cambio, porque esa es una... Y digo, esto es la vida. La vida es así. Van a cambiar las cosas. Un día tendré este trabajo que no depende de mí, depende de mi jefe, del otro, de tantas, de la economía del país, de yo que sé, de tantas personas. O sea, si cuando viene un problema veo la realidad y acepto... Aceptar significa decirle sí a la realidad. Y ahora, ¿qué puedes hacer con el cambio? Fluir con él y aprovecharlo. Fluir con él y aprovechar el cambio para tú mejorar lo que tengas que mejorar en ti, en cuanto a emociones. El que se resigna a los cambios, ese no aprende nunca. Resignarse es morir. Resignarse es morir. Sí, sí. La resignación, eso hace. El que la se resigna ya dice, bueno, como no tengo más remedio que aguantarme. No. El que acepta hace otra cosa. Ve aquello y ve que en el cambio te da la oportunidad de mejorar lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras. Porque precisamente el cambio es lo que hace. Y te da esa oportunidad. A lo mejor es para mejorar. A lo mejor es para mejorar tu vida. No lo sabes. Pero si no fluyes con él, si no te apoyas en eso y no lo tomas para crecer, entonces, pues, seguirás igual. Seguirás cargar rabias y enfadado con la vida y resignado. Seguiremos tropezando siempre en la misma piedra. Eso es. Bueno, aquí hay, en este libro hay un capítulo, bueno, un tema del que quiero preguntarte porque me toca especialmente, ¿no? y voy a aprovechar que te tengo aquí y voy a hacerte una pregunta personal, pero creo que a todos los que estáis ahí también os puede gustar. Hablas mucho de la esencia. De la esencia. Creo que es en el segundo capítulo ya, una vez que hablas de tu vida, hablas de la importancia de la búsqueda, de la esencia de cada uno, ¿no? Y yo muchas veces, Topa, me he dicho, pues yo no sé qué autenticidad o qué esencia tengo yo y yo quiero ser especial, yo quiero ser distinta, yo quiero... Esa cosa que tenemos todos de, joder, debería ser auténtico y la esencia, ¿y cómo sé cuál es mi esencia, no? Y quitando las capas más esas de a quién me parezco, qué parezco, qué quiero ser, fui un poco a la niña que fui y partí de ahí e intenté recordar qué referentes había tenido, qué era con lo que me quería quedar y qué quería adaptarlo, no cambiarlo, pero sí adaptarlo. Y, claro, ¿cómo hacemos para encontrar esa esencia que es la importante, no? Y ya no voy solamente a ser auténtico y ser guay y ser cool y molar mucho, no. Esa esencia del ser humano. Esencia del ser humano. Esa es lo que hay que buscar. Muy bien. Voy a empezar con unas palabras de Yidu Krinnamurti y luego lo seguimos haciendo. Yidu Krinnamurti decía que si queremos realmente ver, encontrar lo que realmente somos, esa esencia que no tiene principio ni fin, ¿sí? Lo que realmente es el ser humano. Tenemos que hacerlo con una mente muy silenciosa, ¿sí? Mira, Ana, realmente es una de las cosas que mis maestros me enseñaron. Es quizá las cosas más profundas, realmente, que es algo de qué. Comprender quiénes son. Mirar hacia adentro para comprender muchas cosas, comprender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona, cómo podemos desarrollarla, cómo podemos mejorar nuestra vida cotidiana. Todo esto se puede hacer. No es tan difícil. Lo más difícil es realmente saber quiénes son, quién es ese yo, quién es ese ego, ¿sí? ¿Qué es ese ego que sustituye, que usurpa todas las cualidades que tiene nuestra mente y nuestro corazón y nos impide vivir desde nuestro verdadero ser? Para poder hacer eso, hay que mirar dentro. Hay que reflexionar y meditar. Si no, es imposible ver eso. Hay que ir más allá de la mente dualista. Hay que ir allá más de los conceptos. Y fíjate bien que no se trata de cambiar, sino de ser plenamente más conscientes, de estar en contacto con lo que nos sucede a diario. Y para ello, lo más práctico es crear las condiciones que impiden la aparición de todo aquello que nos aleja de nuestro verdadero ser. No se trata de cambiar. No se trata de que nosotros queramos ser de otra forma. Cuando queremos decir, yo quiero cambiar, entonces eso hasta es peligroso para nosotros mismos, porque se va a producir una dicotomía dentro de nosotros, dentro de nuestro propio ser. Por una parte está la persona que quiere cambiar y luego otra persona que se resiste al cambio. No, no se trata de esto. Ya somos seres perfectos. No hay nada que arreglar, no hay nada que agregar. Ya somos personas alegres. Ese sería el fundamento de la meditación. Te diría, es que ya somos personas alegres. ¿Y por qué no lo somos? Pues porque hay algo que oscurece nuestra mente. Algo que hay en nuestra mente que nos impide ver realmente lo que somos para poder vivir desde ahí. Y ese algo, únicamente lo podemos ver, esas cortinas se pueden descorrer únicamente a base de mirar dentro y que la propia mente se vaya dando cuenta dónde está el error y se vaya eliminando. Entra un poquito de luz y conforme se va eliminando, nosotros vamos dejando de aferrarnos a esas identidades. Se va calmando nuestra mente en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Y esa misma mente puede comprenderse a sí misma. Y entonces, empezar a vivir desde ahí, no desde los errores. Estaba un gran maestro. Es nuestro... Digo quien se rinpochea. Es un buda viviente, porque meditó 22 años en una cueva en Tide. Maestro del Dalai Dama. Maestro de maestros. Y dijo, muy claro, es nuestra propia mente la que nos esclaviza. Es nuestra propia mente la que nos puede liberar. Todo lo que nos impide ser realmente felices está en nuestra mente. Son simplemente visiones erróneas, conceptos erróneos. En el momento en que, a través de la introspección, de la meditación real, seamos capaces de ver esto por nosotros mismos, se acabará el problema. Estamos confundiendo el concepto de esto que tenemos de nosotros mismos. Esa es identidad. ¿Con qué te identificas tú de ti mismo? Con una parte muy pequeña. Cuando seas capaz, o cuando seamos capaces, de ver lo que realmente somos, y empezar a vivir desde ahí, seremos personas alegres, personas con más humor. Las fortalezas vienen de ahí. La autoconfianza viene de ahí. Viene de esa sabiduría. No viene de que nadie te diga nada. No, no. Viene porque tú ves el potencial que tienes. Ese potencial humano sin desarrollar. Esto es lo que mis maestros me transmitieron. Que cuando yo lo vi, digo, madre mía, yo creía que tenía que desarrollar algo, llegar a ser algo, cambiar algo. No, no. Me dijo mi maestro. No, no. Lo único que tienes que ver poco a poco es todos los engaños de tu mente. Lo único que hay que abandonar son esos engaños. No tienes que abandonar a tu familia. No tienes que abandonar esto. No tienes que abandonar nada. Ni siquiera el disfrutar de la vida. Lo único que tienes que abandonar son las causas del sufrimiento. Guau. Gracias. Sí. Sí. Bueno, por aquí estáis muy empeñados en que enseñe el libro. Yo lo voy a enseñar muchas veces. Y gracias porque eso significa que os está interesando esta charla. No quiero destripar el libro. Os he leído un poco los títulos de los capítulos. Se llama Silencia tu mente, enciende tu corazón. Editorial Planeta. Del maestro Loxan Zopa, que es con quien estamos hablando hoy. Hablemos un poco. Yo me aprovecho de ti, la verdad. Quiero hablar contigo de la relación entre corazón y mente, pero espero un poquito. Pero me apetece también hablar de cómo el ser humano tiende al juicio. Pienso que tendemos al juicio para intentar ubicar, primero, como a ver si es amenaza o es amigo o es enemigo. Y luego, enjuiciamos para catalogar, colocarlo ahí. y de paso, ya está. Y también, cuando enjuiciamos, nos permitimos opinar desde un nivel, desde la talaya, ¿no? Ahí. Y yo me pillo a mí misma juiciando muchas cosas. Y creo que el trasfondo de todo, como creo que en todo lo que tenga que ver con el bienestar emocional, está el puñetero, perdón, miedo. El miedo es una cosa increíble. Hablamos de miedo irracional, no hablamos del miedo lógico. Cuando yo hablo del miedo lógico, esto lo estudiamos mucho en psicología, la psicología, cuando estudiamos la mente, ¿de dónde vienen todos estos miedos? Por supuesto que desde el punto de vista de la psicología occidental, desde la psicología cognitiva, psicología positiva, todo esto se va a ver de una forma diferente, se va a enfocar en el tema del miedo con el miedo y la fobia y todo esto de un punto diferente, distinto. Desde el punto de vista de la psicología budista se enfoca de otro punto de vista. Cuando hablamos de miedo, yo hablo de miedo racional, miedo irracional. El miedo racional es algo que tenemos que es consustancial a nosotros para poder defender la vida. Porque si yo veo que alguien me va a atacar, no tengo miedo, o veo un animal que me va a atacar, cuando he estado yo haciendo retiros allí en el Yucatán, en la selva, he visto una viborita y me he ido para otro sitio porque tengo miedo a que me pique. Ese miedo es lógico para defender. Ese miedo nos hace falta para ponerle límite a las cosas de la vida para no sufrir. ¿De acuerdo? Eso es consustancial. Esas emociones, ya sabemos que tanto el apego como esa aversión son emociones consustanciales desde que nacemos, ¿sí? Para poder defendernos y poder sobrevivir. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos miedos irracionales tenemos? Miedo al pasado, miedo a que se repita aquello del pasado, miedo a qué piensa la gente de mí, miedo a no conseguir en el futuro lo que yo quiero. ¿Cuántos miedos tenemos? Pero al final, no es como miedo al abandono, a quedarme solo, no sé. Por supuesto, ese miedo también, miedo a la soledad, a quedarme solo. Por eso a veces nos apegamos a las cosas y a las personas para no quedarnos solos. Me quedo solo y me quedo atrás ¿no puedo comer? ¿No como? ¿Me deja algún poco? ¿No? Ah, no. No, 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 no. A eso no. Es decir, nosotros tenemos que estar, vamos a ver, hay que partir de una base. Somos seres sociales, estamos integrados en una sociedad y tenemos que vivir en sociedad. Y de lo que se trata, de lo que yo he aprendido, al menos en todas las enseñanzas que yo he aprendido, es que a mí lo primero que me han enseñado es a vivir en sociedad, pero a vivir con una actitud diferente, a vivir las mismas leyes con las mismas personas en las mismas situaciones, pero con una actitud diferente. No se trata de separarme de la sociedad, al contrario, si una práctica espiritual, entendiendo por práctica espiritual una persona que se trabaje a sí misma para comprenderse, poder desarrollarse, le separa de la sociedad y de los demás, esa práctica espiritual no es correcta o no se está haciendo bien. No, nosotros tenemos que convivir con los demás, tenemos que aceptar a los demás y convivir, pero ¿cómo convivimos con los demás? ¿De qué forma convivimos con los demás? ¿Con qué tipo de mente yo me estoy relacionando con los demás? ¿Con qué tipo de mente, qué estados mentales yo me estoy relacionando conmigo mismo y me estoy relacionando con mi familia y con los demás y con el mundo que me rodea? ¿Con qué estado mental? Porque depende del estado mental que tengamos, así vamos a percibir el mundo, no solo el mundo, nos vamos a percibir nosotros, vamos a percibir el mundo bajo ese prisma y bajo ese color. Si yo estoy lleno de hábitos erróneos, de frustraciones, de miedo del pasado, de todo lo que traigo, de todo ese cúmulo de aprendizaje, de socialización, como decía el psiquiatra chileno muchas veces. Entonces, con todo ese menjunje mental, además de con todas nuestras aflicciones y todos estos problemas y todos los problemas que tenemos en la vida, con ese estado mental es con el que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con los amigos en el trabajo, ¿sí? Pues las percepciones que tenemos están condicionadas por ese estado mental. Me explico como tú te gustan las cosas claras. Si yo estoy y me levanto una mañana enfadado, ¿sí? Por ejemplo, con enfado, mi mente, todas las capacidades que tenemos de raciocinio, de percibir, de todo eso, se colorea automáticamente. Y todo lo vamos a ver ese día bajo ese prisma con nuestra mente enfadada, ¿sí? Sin entender que ese enfado es uno de nuestros peores enemigos. El enfado es una de las aflicciones destructivas más perniciosas que hay. Porque no solamente arregla nada, sino es que te destruye tu salud física y mental. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vemos todo esto? ¿Cómo es posible comprender? Pues tendremos que ver que estados mentales son los que me hacen estar bien y que estados mentales son los que me hacen estar mal. Esto es fundamental. Entonces, cuando uno comprende ciertas cosas, empieza uno a comprender, tener ciertas comprensiones. Entonces, empieza uno a cambiar, empieza a cambiar la forma habitual de comportarse en la vida, como pensamos, como hablamos, incluso empezando por nosotros, como le hablamos a los demás. Entonces, para esto, para esto, Ana, tenemos que poner mucha atención en nuestro interior. Ahí ya nos tiene que guiar a alguien, sea quien sea, que sea una persona honesta y correcta, que haya mirado mucho dentro para que te guíe en ese camino. Estamos hablando del camino interior, que es mente. Y se llama camino porque es algo que hay que hacer con la mente, aquí dentro, que te lleva de un punto a otro. Te lleva de estado de ignorancia, estado de sabiduría y conocimiento, y de estado de enfado, de estado a estado de amor, compasión, altruismo. Esa transformación, esa alquimia que hay que producir dentro con unas determinadas prácticas. ¿De acuerdo? Observar con profundidad los contenidos de nuestra conciencia es fundamental porque cuando lo desarrollamos en nuestra práctica formal de meditación, esos estados están en nuestra vida y estamos atentos entonces en cada momento. ¿Cómo estoy yo escuchando a los demás? ¿Cómo estoy hablándome a mí? ¿Cómo le hablo yo a los demás? ¿Cómo actúo yo con mi cuerpo, con mis acciones corporales a los demás? Entonces se trata de hacer que con nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros pensamientos es la capacidad que tiene nuestra mente para pensar, racionalizar, todo esto. No somos nuestros pensamientos, somos la capacidad que tenemos de pensar. Esto es muy importante. No, efectivamente, nosotros no somos nuestros pensamientos. ¿De acuerdo? Somos mucho más que esos pensamientos. Por eso a veces las personas sufren, porque se identifican con todo lo que viene ahí en la mente. Nos identificamos con todo eso porque no conocemos su realidad. Creemos que todo eso que está en nuestra mente es permanente. ahí tiene solidez y no hay nada de solidez. No hay nada. Cada vez que viene algo a nuestra mente, incluso un recuerdo del pasado, es porque es recuerdo. Pero en nuestra mente, aquí dentro, no hay nada. ¿Quién entraría en su cuarto de baño, por ejemplo, y se mira al espejo y ve reflejada su imagen? ¿A quién se le ocurriría cuando se va del cuarto de baño que la imagen se queda en el espejo? ¿A nadie? Pues, de atrás, de toda nuestra vida, no hay nada ahí dentro. No hay nada. Por eso podemos hacer lo que queramos hacer en nuestra vida, porque tenemos el potencial, porque nuestra mente siempre está limpia, pura, por tres razones fundamentales. Una, que todas las emociones y estados mentales que nos crean malestar y sufrimiento, no están de acuerdo con la realidad porque vienen de la ignorancia. Uno. Dos, esos estados mentales son impermanentes, porque la naturaleza de nuestra mente es impermanente. La naturaleza de esos pensamientos, recuerdos, emociones, son de la naturaleza de la mente. Impermanentes. Cambian a cada momento, a cada instante. Y tres, ninguno de ellos forma parte de la naturaleza de nuestra mente. Igual que las nubes no forman parte de la naturaleza del cielo. Qué grande. Juan, me encanta. Te suelto una frase, ¿vale? Lo que percibimos es la interpretación de lo que percibimos. las percepciones es con lo que nosotros conocemos el mundo. Vale, exacto. Nuestra mente. Eso es, gracias. Nuestra mente, Nuestra mente, Anne, que es lo más complicado de entender, lo voy a hacer muy sencillo. Nuestra mente no es sustancial, no tiene color, no tiene forma, por eso es tan complicada de estudiar, ¿sí? Y solamente la podríamos definir de la siguiente forma. Nuestra mente o conciencia es claridad y conocimiento. Y ya está. Claridad porque todo puede aparecer en la mente. Puede aparecer ahí. ¿Sí? Esa claridad, esa luminosidad es como la luminosidad del espejo. Todo lo que aparece delante del espejo lo puede reflejar. A diferencia del espejo con nuestra mente es que ahora nuestra mente conoce el objeto. Así podemos definir nuestra mente. Ahora bien, la capacidad que tiene nuestra mente, una de las cosas que tiene es la percepción, es decir, la forma en que cómo conocemos el mundo, cómo percibimos el mundo, cómo tú percibes el mundo que te rodea. Hay dos cosas que quiero distinguir. Cuando vivimos en el mundo, cuando estás con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, ese es el mundo que tú compartes. El mundo que tú vives está en tu cuerpo y en tu mente. No lo puedes vivir en otro sitio. Está aquí dentro. El mundo vivido está aquí dentro, en tu mente. No está en otro sitio. El mundo que, cuando vamos a compartir nuestra vida con los demás y vamos al mundo, ese es el mundo compartido. y ese mundo compartido y el mundo de los sentidos, tú tienes percepciones de él. Tú ves, hueles, oyes, todo ese mundo. Ahora, ¿cómo lo percibes? Depende de tu estado mental. Tú tienes un estado mental tranquilo y pacífico y verás cómo percibes el mundo. Tú puedes vivir en una mansión, tener todo lo que una persona deseara en su vida. Un instante de enfado, se acabó toda esa percepción que tienes de todo eso que tú tienes. No percibirías la belleza de todo lo que te rodea. No percibirías la belleza de la mirada de un hijo. No percibirías la mirada, no percibirías la bondad y la grandeza de la persona de tu compañero o tu compañera con la que vives. No percibirías la bondad de las personas. No percibirías lo bonito que es la ciudad donde vives. No percibirías nada. Con una mente distinta, con una mente pacífica, tranquila, estable, una mente que se ha trabajado. ¿De acuerdo? La percepción que tiene, todas esas cualidades, como si el espejo se hubiera limpiado. Se limpia el espejo, percibe otra cosa, ¿sí? Lo percibe de forma distinta. Entonces, que las percepciones que tenemos de nosotros mismos y del mundo dependen de los estados mentales que tengamos y depende del conocimiento que tengamos. Depende de si tenemos sabiduría o no. Porque nos puede engañar. Gracias, gracias. Me gusta, me gusta. relación entre corazón y mente es una de las cosas que quiero preguntarte y también me gustaría preguntarte sobre eso que has dicho antes que me ha gustado mucho de cómo este universo del autoconocimiento, del bienestar emocional y tal, tiende al individualismo cuando tenemos que ser conscientes también que somos parte de un todo y que además intentamos también hacerlo por el bien común. Entonces, si te parece primero la parte de la relación corazón-mente, nos vamos a esto y quiero hablar también de tus retiros. Así que tenemos mucha chicha hoy. Nosotros cuando estudiamos en psicología y filosofía lo que es la mente no lo separamos del corazón. o sea, en ese, de hecho, de hecho, el Buda, así, así es, así es, así es. Cuando tú le preguntas a un, si a mí me preguntara alguien, ¿dónde está tu mente? Yo señalo aquí. Claro, ya, 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 eso me gusta, ¿eh? Eso. Y si le preguntara a un occidental, ¿dónde está tu mente? Diría aquí. claro. Se señala el cerebro. Hay confusión, a veces se confunde la mente con el cerebro, pero ya sabemos que no es así, ¿sí? Y al menos los grandes científicos saben que no. ¿Por qué no podemos separar la mente del corazón? Fíjate, yo estudié dos métodos. El método vasto para desarrollar todas las cualidades del corazón y el método profundo para comprender la sabiduría de cómo son las cosas en realidad. Esos dos métodos. Esos son los dos métodos que enseñó Buda en sus 84.000 enseñanzas. Eso es lo que enseña. El Buda no enseña otra cosa. Y todos tus maestros lo que enseñan en ese linaje es desarrollar esos dos caminos que se pueden desarrollar debido a que el ser humano tiene un potencial sin desarrollar enorme, un potencial increíble como seres humanos y que ese potencial se puede desarrollar. Las cualidades del corazón y las cualidades de la mente. Pero no se pueden separar. Yo no podría alcanzar un estado de sabiduría sin desarrollar las cualidades del corazón. ¿Por qué? Porque si desarrollo sabiduría, es decir, comprender las cosas realmente como son y tendría un control sobre el mundo muy grande sobre las cosas porque comprendo las cosas como son, pero si yo no desarrollo las cualidades del corazón me olvido de los demás. Claro. Me olvido de los demás y entonces seguiría pasándolo mal. No llego a ningún sitio. Es como si un pájaro se queda sin un ala. Ahora ven, ¿qué pasaría si yo desarrollara las cualidades del corazón y no la sabiduría? Si yo desarrollara las cualidades del corazón me convierto bien, venga, sería una buena persona. ¿Sí? Pero seguiría sufriendo. Porque, por ejemplo, no sabría diferenciar entre compasión y la compasión y la empatía. Por ejemplo, una persona empática sigue sufriendo. Porque se empatiza con el sufrimiento de los demás y sigue sufriendo. Sin embargo, si yo desarrollo la compasión, entonces desarrollo todas las cualidades y esto me implico en todas las prácticas para desarrollar la empatía sobre el sufrimiento de los demás, analizo el sufrimiento, pero además genero otro deseo. Aquí dentro genero el deseo de poder ayudarle a liberarse del sufrimiento. Entonces ya, por ejemplo, a tierra, como a ti te gusta, una madre que pierda a su hijo, me he encontrado con muchos casos que me ha venido una madre muy joven a decirme he perdido a mi hijo y incluso me han venido a decirme he perdido a mi hijo aquí dentro. esa madre no va a sufrir, obvio que va a sufrir. ¿Cómo no va a sentir dolor una madre de perder a un hijo? De acuerdo. O una hija o un hijo de perder a su padre o a su madre. En esto tenemos que tiene que pasar el duelo. Pero si, ahora imaginemos, si yo solo tengo empatía sobre el sufrimiento, vamos a poner una madre que está en el hospital y esa madre tiene a su hijo ingresado allí. Ahora, tiene empatía, sufre con el sufrimiento de su hijo y está de pasillo para arriba, pasillo para abajo, sufriendo y sufriendo y sufriendo. esa madre no arregla nada. Esa madre sigue, lo que puede pasar es que ella enferme. ¿De acuerdo? Ahora, si ella lo hace desde el punto de vista de la compasión por su hijo, esa madre tiene empatía por su hijo, pero quiere que se libere, quiere liberar a su hijo del sufrimiento. Y entonces ella estará bien, estará tranquila y estará al lado de su hijo para hacer algo más. Entonces, todo esto tiene que, por eso va unido el corazón con la sabiduría, el corazón con la mente, que son las dos alas de un pájaro. Con una solo no se puede volar. Yo no podría haber alcanzado todo el conocimiento o las pocas realizaciones conceptuales, intelectuales que haya podido alcanzar con respecto a comprender la vida, el mundo, el sentido de la vida si yo no hubiese desarrollado también las cualidades del corazón. Si yo no hubiese desarrollado amor y compasión, bondad amorosa, compasión, empatía, altruismo, si no hubiese generado esa mente de reflexionar en el sufrimiento del ser humano, no solamente porque no come, porque no tiene, a veces hay seres que no tienen para comer, que viven en situaciones desagradables, que sufren tanto, ese sufrimiento evidente. No, no solamente me he limitado, me han enseñado a mis maestros a meditar solamente en ese sufrimiento, sino que hay mucho más profundidad en esto. Los seres humanos sufrimos porque no comprendemos algo más que es esa ley de relación dependiente de causa-efecto, que es una ley universal, ¿de acuerdo? Y que no comprender esa ley de causa y efecto nos hace sufrir mucho. No comprendemos la relación de interdependencia que hay entre mis acciones, pensamientos, palabras y acciones, con lo que yo experimento en mi vida. No lo comprendemos. Y tampoco comprendemos y sufrimos y esa es la causa real del sufrimiento de cualquier ser humano de que no comprendemos realmente quiénes somos. No se puede separar el corazón de la inteligencia, el que lo separe. Si un científico, los científicos en el mundo separamos en el mundo científico esa inteligencia que hemos tenido para hacer tantas cosas, lo separamos del altruismo, ahí tienes todo lo que está pasando y creando armas nucleares, creando todo eso. Eso es porque no pensamos. Alteramos nuestra ignorancia, alteramos el mundo entero, manipulamos la materia, alteramos esta tierra, la ensuciamos, la contaminamos porque no tenemos altruismo, porque no pensamos en generaciones futuras. Y luego ya a nivel biológico, si me permite, se está demostrado ya la interrelación que hay neuronal entre el cerebro cerebro y corazón que, de hecho, la información que llega del corazón, del órgano corazón a nivel neuronal al cerebro es más grande de la que el cerebro puede, entre comillas, digerir o gestionar. Y esto está haciendo una investigación, ya hay publicaciones, no sé yo mucho ni soy experta, pero como me interesa mucho la relación que hay entre corazón y mente, hasta qué punto si es empatía y qué es empatía y qué es compasión y cuál de los dos corresponde a qué y cuánta energía hay entre una cosa y otra y qué relación hay y quién manda más, si ya manda alguien uno más que otro. Es un mundo muy interesante, muchos también relacionan el corazón con la parte intuitiva, energética, es apasionante también cómo las personas se relacionan físicamente a través de las vibraciones que hay con los corazones, que se acompasan los latidos, es una parte, ya la parte biológica también muy interesante para los que os guste este tema, muy interesante de hablar. Claro, el desarrollo personal, el desarrollo personal, cuando nosotros hacemos esas transformaciones en nosotros, eso está afectando a nivel neuronal en el sistema nervioso, en el corazón, en el nervio vago, en el cerebro intestinal, en el centro donde están las emociones, en la amígdala, en todo esto, en el neocorte, donde está la razón. Y decía uno de los científicos, equilibrar, si hay alguna, algún medio, yo ya no voy a entrar que sea la meditación o sea otro, si hay algún medio que sea capaz de equilibrar el eje intestino, nervio vago, corazón físico, tronco cerebral, el centro, donde está la amígdala, donde están las emociones, y el neocorte, donde está el pensamiento, la razón, y todo entra en equilibrio, donde se equilibra muy bien el sistema parasimpático, el simpático, y todo esto, entonces la vida de una persona mejora. Pero es porque ha hecho algo, para que se produzca ese cambio hay que hacer algo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para que ese equilibrio se produzca? Yo lo encontré, al menos yo, lo encontré con las prácticas de las técnicas meditativas y la comprensión de algo. Hay que comprender intelectualmente algo y aplicarlo en la vida, porque lo primero que a mí me enseñaron a aplicar es a utilizar mi razón, utilizar mi mente, la capacidad de razonar, de comprender y aplicar mi voluntad. Y a partir de ahí, cambiar ciertos hábitos y comportamientos que tenemos, erróneos, pues se cambian y no pasa nada, porque son nocivos. Y a partir de ahí, ahora puedes desarrollar otras cualidades de la mente, como es la atención, la estabilidad mental, la concentración. Cuando desarrollamos la atención y la concentración, las aflicciones mentales nuestras más burdas se calman, se tranquilizan, nuestra mente se tranquiliza, entonces se abre un espacio en tu mente para que puedas comprender ciertas cosas. Y una vez que ahora desarrollas toda esa tranquilidad, esa calma mental a través de la técnica esta meditativa, ahora puedes desarrollar en prea otras técnicas meditativas para desarrollar otros aspectos de la mente nuestra. es la bondad, la compasión, el altruismo, la generosidad, la ética. La ética y la moral vienen de adentro, no vienen impuestas de fuera, es que surgen de adentro cuando tú ves quién eres, lo que tú buscas y quién eres, automáticamente surge esa ética natural, el comportamiento hacia los demás, punto. No vas a dañar a nadie, no vas a alterar a nadie, empezando por ti, porque vas a empezar a quererte, a amarte, a todo lo bueno que hay en ti, ahora lo quieres para los demás, porque sabe, porque comprenden la realidad. Entonces, todo va unido, todo va en la misma dirección. Como veis, para los que estáis descubriendo a Zopa hoy, hoy hay 600 y pico personas ahí, casi 650. Gracias por acompañarnos en este pequeño camino que estamos recorriendo Zopa y yo, pero que también con vosotros, que yo siempre digo a Zopa tú le das tema y él va fluyendo porque tiene, pues eso, mucho aprendizaje, mucho leído, mucho compromiso, ¿no?, consigo mismo y con lo que él quiere evolucionar. En este caso, yo sé que la excusa es el libro, pero yo siempre aprovecho para aprender de él y él lo hace de manera, pues eso, va fluyendo y está contento. A mí me gusta cómo cuentan las cosas con ese entusiasmo que deberíamos tener todos y la curiosidad que le embarga. Me estáis insistiendo con el libro, he puesto el título abajo, ¿vale? Se llama Silencia tu mente, enciende tu corazón. Me habéis preguntado si se puede comprar online, se puede comprar online, también os invitamos que vayáis a una librería, que paséis un ratito ahí mirando libros y que si no lo tienen, lo encarguéis en una librería, que es una buena opción. También pasar por ahí, oye, ¿tienes el libro de Zopa? No, pues mira, es de la Editorial Planeta, me lo podrías traer y en un par de días lo tienes, te vas a la librería otra vez, lo coges, lo hueles, te pasas un ratito. Es sencillito, fácil de leer y él también lo hace bonito. Otro día te rescato, ¿vale? Para más cosas. Lo bueno que tiene este libro es que tiene las meditaciones con los QRs al final, que están muy bien también. Recordadlo, que están aquí al final del libro. A ver, ahora lo voy a encontrar. Y háblame de esos retiros antes de que nos vayamos. Porque estamos... Bueno, en realidad, a mí siempre lo que me gusta es la práctica, poder hacerlo, ¿sí? Enseñar a las personas cómo hacerlo, porque podemos comprender muchas cosas y tenemos, para aprender, también tenemos que utilizar la razón y la comprensión. Pero luego hay que realizarlo. Es decir, podemos hablar mucho de la comida, pero si alguien tiene hambre, lo primero que me dice, yo, pues dame, lo que quiero es comer, dame de comer. No me diga, me hables de las comidas tan bonitas. No, pues a mí me gusta que todas las personas, me gusta comprobarlo y donde se puede comprobar realmente dónde se puede, cómo se puede calmar la mente agitada, esa mente agitada que tenemos, ese cuerpo estresado. como en un retiro, apartamos, primero, apartamos nuestras conciencias sensoriales de tanta excitación. Eso es lo primero. Por eso se llama retiro, me retiro de donde yo estoy para poder ir hacia adentro, para que no me me impidan mirar hacia adentro, ¿sí? Entonces, en ese sitio, en un lugar donde hay silencio, donde me atienden a mí, donde me dan de comer, donde yo solo me voy a dedicar a mi práctica meditativa, a aprender, a hacerlo, a ver y comprobar cómo haciendo algo, poco a poco, tú vas mirando adentro y vas comprendiendo cómo está tu mente. Lo primero que se encuentra uno en un retiro de las personas es el descontrol de la mente que cómo está, que está dislocada. Es decir, y eso es síntoma. Las personas a veces se creen que están haciéndolo mal y es síntoma de que lo están haciendo bien. Cuando vemos cómo está nuestra mente, cuando tenemos esa oportunidad de estar en un lugar tranquilo y de cómo hacerlo y vemos cómo está nuestra mente y vemos en siete días cómo empezamos el primer día y cómo acabamos el séptimo día, es una belleza. Eso sí que me da a mí mucha felicidad cuando yo veo a las personas salir, entrar de una forma y salir de otra forma y sobre todo con herramientas. con herramientas para poder después seguir practicando y que sean capaces de transformarles su vida con algo real. Sí. Son siete días en los que tú guías las meditaciones y todo el retiro y estamos contigo y hay unas en Madrid, si no me equivoco, otras, si no me equivoco, son en las Alpujarras, pero corrígeme porque depende del sitio, pues son ahora en julio, ¿no? Suelen ser siete días en julio. Cuéntame un poco fecha. Ahora empiezo, son muchos días, creo que me quedan siete retiros. Hay tres en la hospedería del silencio en Cáceres, en la hospedería. ¡Guau! Después, en julio, en julio, y bueno, tengo también los retiros con Madrid, con David, aquí en Madrid, en Cienpozón, eso es. El primero de julio tengo el de Ocelín, en la Alpujarra de Granada, en el centro de retiros de Ocelín. Luego tengo en los Pirineos, catalanes, tengo en un sitio precioso, tengo otro retiro de seis días. Y el último retiro, que haré este año ya, es penúltimo, es en el de Europa, el más grande, en el mismo monasterio, en Francia. Ese es de diez. ¿En qué fecha? Ese es del 17 al 27 de agosto, igual que el de Ocelín, es del 1 al 12, el de Ocelín del 1 al 10 de agosto, no, de julio. Y el de Francia, y el de los Pirineos, y el de Francia, son en agosto. Sí, en agosto. El de Ocelín. De tanto más que entren en tu perfil, que seguro que lo tienes todo colgadito ahí. Ahí están, sí, están, sí. Alguien tiene interés en hacer un retiro y comprobar y aprender algo más sobre la meditación, sobre la práctica interior, y de comprender sobre sí mismo, si quiere aprender eso, pues, estoy encantado de que venga. Se están preguntando si es una gente ya avanzada. Os digo desde ya que no tenéis por qué haber meditado antes, o por lo menos saber qué es, sí, pero luego él y tú, él también, pero entre todos, también aprendes a sentarte, aprendes a colocar bien tu cuerpo, aprendes a respirar, vas a tener una parte de explicación, pero también va a haber mucha quietud, mucho silencio y mucho estar contigo. Pero no hace falta que seas un experto en meditaciones, más, aprovecha esa oportunidad para hacer cosas importantes, cuidarte, estar en calma, aprender a meditar y estar en un sitio bonito, o sea, que lo tiene todo, la verdad, que eso también es interesante. No importa, a veces me vienen personas, yo no sé nada, he tenido la experiencia en 11 años de que vienen a mi retiro personas que nunca se habían sentado, personas y mayores que se sientan en su silla y se quedan sorprendidos, ¿sí? O sea, yo les enseño, si no, yo los enseño en el retiro y el que sabe hace su retiro y sabe cómo hacerlo, pues lo hace y el que no aprende, no tengo ningún problema en el señal cuando viene a un retiro, no. En el futuro, quizá para el año que viene y para el siguiente, sí voy a preparar retiros para personas avanzadas que quieran hacer un retiro ya avanzado conmigo y entonces lo pondré, incluso podré hacer retiros de 15 días y hasta de un mes a ver quién se atreve a hacer retiros de calma mental, chamata, calma mental y que tengan la experiencia real de cómo la mente llega a un estado increíble. Querido Zopa, te tengo que decir adiós, pero otro día te rescataré porque yo te doy tema y tú vas desarrollando, se me han quedado muchas cosas en el tintero, estáis todos encantados y agradecidos, os lo agradezco porque ha merecido la pena. Hoy la excusa era presentar el libro Silencia tu mente, enciende tu corazón del maestro Loxan Zopa pero otro día pues hablamos de otra cosa, lo que sea. De lo que tú quieras, hay mucho tema. La mente humana es muy profunda y el corazón, se pueden hablar de muchos temas, de muchos temas. Enhorabuena por el libro, gracias por entrar siempre en esta ventana, siempre decimos que sí, siempre decimos que sí y te lo agradezco. Gracias, gracias, y gracias a todos los que están ahí, sí, han estado. Gracias, hasta luego. Gracias.